Y es que no se suponía que Fort Myers fuera afectado, no se suponía que Naples fuera afectado. Nosotros, por ejemplo, nos habíamos ido a Tampa, donde muchos meteorólogos creían que iba a pegar, pero no fue así. Pegó en esta zona y pegó en Naples. Por cierto, ahí en Naples tuvieron que evacuar a muchísimas personas, tuvieron que sacarlos de hospitales, de asilos, de clínicas médicas, y Vilma Tarzona fue precisamente a visitar a aquellos que se quedaron. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por eso hicimos un recorrido por Naples y pudimos documentar los daños que dejó Ian y recogimos testimonios de aquellos que pensaron que el huracán no les daría una segunda oportunidad. Encontramos el mar todavía enfurecido que creció tanto que se metió a las calles y las convirtió en ríos. El agua entró con fuerza en las casas de muchos y les destruyó las pocas pertenencias que tenían. Pedro Montero no puede ocultar su dolor. Pues, un poquito así de tristeza, porque... tenemos tiempo y nunca nos había pasado esto. Nunca, nunca. Y no pensamos que lo digas así, pero, ¿qué le hacemos? Cuenta que fue tanto el miedo que le dio morir ahogado en su casa, que en un acto de desesperación se subió al techo de su vivienda sin pensar que sería más peligroso. Pues, fue lo que pensé, pues, subirme acá y, pues, aquí sí hubiéramos más protegido que abajo, porque si subía al agua no sabía que estaba donde iba a llegar el agua. Dice que se tapó con una lona y se encomendó a Dios. Pero, ¿y entonces los vientos fuertes del huracán cómo hacías para no volarte aquí? Sí, pues, acostado, acostado, ¿sí? ¿Cómo que acostado? ¿Ah, sí? Delmir Ramírez cuenta que estaba con su hijita Scarlett cuando la casa empezó a inundarse. Entró todo el agua, pues, llegó hasta acá. Todo, todos los muebles están arruinados. Salió como pudo con su hija. Estaban llorando todos los niños, estaban asustados. ¿Te dio mucho miedo el huracán? Sí, porque yo tengo mucho miedo al agua. Benito Castellanos dice que su casa se inundó rápidamente. Cuando nos dijeron que ya se iba subiendo más al agua y tuvimos que evacuar de aquí también. Tuvo que huir por una ventana. De hecho, cerramos la puerta, no podíamos entrar, teníamos que abrir la ventana para poder brincarnos para adentro. Muchas de las calles de Naples quedaron como esta, con carros varados y, en algunos casos, botes salieron volando y terminaron sobre los automóviles. Gracias. 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 Gracias.